y la verdad al pedo gaste la plata para que se me ensuciara de esta forma el verdadero junte pa quiere saber cómo es visa sin lente y gorra que lo tengo acá lo tengo gente es un parrillero esto un gordo con un fernet en la mano con hielo sudado y que sabe hacer carne esto entienden manga de pelotudo no a un hippie medio con pelo largo estrella del pop salió hablando no sé por qué no arranca usted pensá que pague barato esta pesta porquería y no arranca no manda el embriague no manda la llave la radio está hecha pelota estoy más perdido que chupeta en el culo y que pensaba que no sé que medía 1.65 1.70 boludo porque no me dio un 85 eso es lo que digo y y hay quienes saben lo que me hace feliz a mí esas dos personas que tenés hoy lo alquilé yo al enano la concha tuya yo lo alquilé hoy yo sé que parezco un mugroso insta te juro me baño siempre pero guacho este buzo no me lo puedo sacar el vegano el vegano a lebo leo jo 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 j lico jo ¿Qué pasa, loco? Eres un soplón ¿Listo? ¿Me regalaste el kilo? ¿Qué te pensaba eso de la concha de tu hermana? ¿Qué te pensaba eso de la concha de tu hermana? ¿Qué te pensaba eso de la concha de tu hermana? ¡Ugo no respondió! ¿Qué se sintió ese beso tan polémico con Mauro? Y estuvo rico No te voy a negar ¡Bes a rico! ¡No, amigo! ¡Qué brunación! ¡Cuidado eso, puta! ¡Ey! ¡Se me despertó la nena! Salud a la gente de TikToks ¡TikToks chico! ¡Aca luego todo mi disco de oro, perro, todos! Todos los temas que escribí Acá está Tifón Escribí, escribí este también Acá está, tal vez También Este... Acá estoy con la... No, no, no No! ¡Para el decreto hermano! ¡No! No soy balón y pero estoy en mi vida Te voy despacito porque tú eres un gilis... Que metiste la mano en la cha... ¡Aaaaaaah! Acá no significa familia Y la familia nunca se abandona Entendido, si Esta noche es de las bambonas! Quiero ver a todas las bambonas Con las palmas arriba Un pido humilde El potrero, no? Un pido humilde, muchos mil años Underground, calle de tierra Dejen de caerme a palo, loco Dejen de pegarme, loco Montegrande, todo Montegrande El perro va a saber Eh, Thiago, Thiago, Thiago Thiago, Thiago, Thiago Pumba Me despierto, ¿A qué me encuentro? El cangri Un placer cangri, eh Te sigo hace mucho, loco Miren, miren como me amenaza este tipo Es un violento No te metas conmigo ¿Cómo están muchachos? Espero que estén bien Acá se puede ver el cutis Chopija De nuevo salí a cenar con mi señora A ver si se puede Pensando Uy, dónde está? Bueno, pero me fui al mundial No, no, no No, no, no Cambié mis zapas por Jordania Mi Jordán No las cambio Cambié mi vida Mis lloras Y mis noches Y no dan Miren que molido de Rusia No, no, no No, no No, no No estamos viejos Los pendejitos Los nuevos pendejos de la nueva escuela Si yo tengo estas facturas Acá arriba Se asan Me voy a chupar Espérate cabrón El hombre vibrato Se quedan Dije que me iba a recimarte Y lo volví a hacer Y siempre que me pongo a pensarte Es el agarario No Juan, un poquito para la cámara A ver Ay que pícaro que sos ¿Tienes que hacer mañana, tonto? Mañana tengo un evento Mi temporada es rey Que latima que no vas a llegar ¡Gracias!